Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro, y estos son los horóscopos para ti, querido Tauro. Tauro, en el trabajo, en cuestión de la economía, estarás floreciendo. Habrá contratos o te vas a estar dando buenas oportunidades que vayas a tener en esta semana. Solamente tienes que controlar un poquito tu carácter, un poquito tu forma de ser, porque a lo mejor te estás enojando por cosas muy insignificantes, entonces tienes que respirar profundo para que cada cosa se vaya a estar haciendo despacio. No acelere las cosas y todo se esté haciendo como tiene que estar marcando por los tiempos. Pausas, algunos cambios importantes que vayas a tener. Dice que dentro de la economía, algunos cambios que vayas a tener en cuestión del trabajo, en cuestión de economía, en cuestión del dinero, que vayas a estar ejecutando a favor tuyo. Ojo, si estás buscando trabajo en estos días, vas a estar concretando algunas oportunidades laborales o si las ventas habían estado muy bajas de tu negocio, toca una campana para alejar algunas malas vibras, algunas cosas. Dice que en la salud hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho en cuestión de los cambios de clima frío o caliente, porque te puede estar enfermando de la garganta o de gripa que vayas a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima para que no te vayas a estar enfermando. Hay que sacar de tu closet, de tu casa, ropa que no utilices, cosas que ya no son necesarias. Hay que sacarlas para que esta energía fluya como tú quieres y como se debe de estar haciendo todo. Dice que ojo, cuidado con aquellas personas que estés contando tus secretos o tu vida personal, porque te pueden meter en problemitas con personas muy cercanas o muy queridas. Dice si puedes comprar unas palomitas, unas palomas, aves, cotorritos, aparejita para que el amor fluya como tú quieres dentro de tu hogar. Dice que acá de este lado me marca cuidado al manejar, cuidado con tu licencia, cuidado con tu visa, si estás arreglando algunos papeles todo a su tiempo para que vaya a estar mejorando o todos te lo vayan a estar aceptando. Cuidado con tu papelería para que no vaya a haber una situación. Por fin te estás liquidando de algunos pagos, algunas cosas que te estaban quitando el sueño. Te vas a estar pagando algunas cosas que estaban pendientes, tarjetas de crédito, algunos documentos, algunas cositas que ya no querías tener y que lo vas a estar dejando a un lado. Dice que si te puedes hacer un baño de esponjo, ¿cómo es un baño de esponjo? Leche, canela, miel de abeja, albahaca, lo vas a poner a hervir 5 a 10 minutos y te vas a estar haciendo baño lunes, miércoles y viernes de esta semana. Número de la suerte el 27, 35, 78 y 57. Vuelvo a repetir, 27, 35, 78 y 57. Tu color de esta semana es el color amarillo. Yo soy Ransés Vidente, el creador de tu futuro. Y esto es para mis amigos del signo de Tauro de esta semana. Dale like o compartir a este video. Chao, chao.